Bienvenidos Toysmaníacos a Fantoys Hoy estamos en la isla de Berk con Hippo y Astrid y sus dos hijos para presenciar el nacimiento del hijo de Chimuelo y Furia Luminosa ¿Queréis ver cómo sale del huevo? Vamos a verlo, está a punto de salir Esperad un segundo Ha sido un poco accidentado este nacimiento Vamos a repetirlo Pues parece que esta vez ha aplastado a Astrid y a su hija En fin, parece que no pueden hacer de una manera mejor Bueno, vamos a ver al pequeñín de la familia Hola mamá, hola papá Que ya ha nacido Vamos a quitar la cáscara del huevo Mirad, aquí tenemos a Astrid Esta es Astrid La mujer de Hippo La hijita de Astrid e Hippo Aquí tenemos al hijo de Astrid e Hippo Y aquí tenemos al bebé Al bebé Chimuelo Aún no sé cómo se llama en la película Mañana vamos al estreno de la película Así que Lo descubriremos También conoceremos los nombres de los hijos de Hippo y Astrid Si sabéis los nombres podéis dejarlos en comentarios Muchas gracias Vamos a darle de comer pescado Que seguro que acaba de nacer y tiene mucha hambre A los Furia Luminosa le gusta mucho el pescado Vamos a ver cómo su mamá le da un pescado Aquí viene la mamá con un pescado Y Chimuelo lo coge Y se lo come Y veis Ya se ha comido el pescado Mira, aquí tenemos el pescado que se ha comido Chimuelo Dale un besito a tu mamá Hola mamá, te quiero mucho mamá Hola papá, te quiero mucho papá Y así con el hijito de Chimuelo Aprendiendo a volar Por los aires Despedimos Este vídeo Y si te ha gustado Suscríbete Dale mucho like Y compartir Adiós amiguitos Hasta otra aventura ¡Nos vemos! ¡Mamá! ¡Mamá! Tengo más hambre ¡Gracias por ver!